¡Suscríbete! 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 El día que yo me canse, a veces aquí en Lima El día que yo me canse, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima El día que yo me amare, a veces aquí en Lima Bonita y santo bonito, bonita y se patrona Y no se va a ser paisaje, con un beso y tradiciones Bonita y santo bonito, bonita y se patrona Y no se va a ser paisaje, con un beso y tradiciones Y no se va a ser paisaje, con un beso y tradiciones Ya tienes tu casa nueva, ahora te lo vas a matar a tu marido ¡Feliz cumpleaños, Fernando Córdoba! Ya tienes tu casa nueva, ya tienes tu casa nueva Ya tienes tu casa nueva, ya tienes tu casa nueva Ya tienes tu casa nueva, ya tienes tu casa nueva Ya no me acuerdas de mí, ya no me acuerdas de mí Esta noche bailaremos, esta noche bailaremos Hasta que tranquila brota, hasta que tranquila brota Celebrando para abajo, celebrando para abajo En la casa de Doña Rosa, en la casa de Doña Rosa ¡Esto! Celebrando para abajo, celebrando para todos los leyes ¡Aquídeos! ¡Parte ver con Marte, con mucho cariño! Que bonita mi chomita, que bonita mi chomita Que bonita su casita, que bonita su casita Que bonita su casita, que bonita su casita Para mi compañerita, para mi compañerita Otro jugo de palomita, otro jugo de palomita Que bonita su casita, que bonita su casita 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 Que bonita su casita Que bonita su casita, 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 que bonita su casita Mañana, mañana me voy a ir, pasando, pasando me enamoré Con ese, con ese te quedarás, con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasando, pasando me voy a morir Con ese, con ese te quedarás, con ese chato te quedarás ¡Eso! ¡Con ese daño! Mañana, mañana me voy a ir, pasando, pasando voy a morir Con ese, con ese te quedaras, con el más norte ya te quedaras Mañana, mañana me voy a ir, pasando, pasando voy a morir Con ese, con ese te quedaras, con ese cachudo te quedaras Y lo miras ¡El Oto! Otra vez, Sina 52 ¡Émame! ¡Fora Técnico! ¡Córdova! ¡Gente de Fría! ¡Zapateadito! 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 ¡Eh! 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 ¡ Gracias.